ok profe bueno fíjense ustedes que dentro de lo que es química de suelos nosotros dimos todo lo que es capacidad de intercambio cationica acidez alcalinidad óxido reducción del suelo materia orgánica los nutrientes nitrógeno, fósforo, potasio micronutrientes también y lo que vamos a tratar es de hacer un mini repaso de tal forma de que ustedes puedan mañana poder apoyarse digamos en esto para resolver la evaluación recuerdan que que de los nutrientes teníamos cerrando perdón si puedes poner pantalla completa no se ve che a ver se ve pero no pantalla completa a esta hora ya estamos todos chicatos profe a ver perdón no es no no te da abajo ahí eso recién quise poner el powerpoint y cuando el profesor estaba terminando la clase y se me tildó la compu así que así me muestra a mí como pantalla completa no sé si ven querés compartir vos minimizá ese Silvia porque atrás de esa ventana está no esto es lo que tengo si se ve muy chico compartilo vos ahí yo tengo como pantalla completa claro pero está atrás mira te aparece atrás o Max ¿sabes qué? maximizá maximizá esta ventana no de arriba ¿viste dónde está el para cerrar? sí al lado está el que es para maximizar sí wow y ahora ¿qué pasó? ahí está y ahora dale ahora sí dale pantalla completa Silvia ahí está en pantalla completa no sé qué pasa ahí yo lo tengo en pantalla completa si querés compartir vos lo tenés a mano querés compartir vos ahí donde dice vista al lado de revisar no es pantalla completa también sí pero le aparece atrás o sea ya está en pantalla completa pero le aparece su ventana adelante de la pantalla completa eso es lo que pasa voy a cerrar de vuelta voy a compartir de vuelta a ver qué dice el chat mientras tanto buenas tardes ingeniera mediante después de la clase o a las 15 no la idea es que la idea es que ustedes rindan temprano a las 3 de la tarde porque después tienen clases sí después tienen la clase de cartas de suelo compartimos soledad a ver si se metidla de nuevo ya saben que no es queriendo bueno mientras tanto mientras la ingeniera comparte la pantalla para que puedan ver un poco mejor como les iba diciendo la idea es recordar un poco rápidamente algunas cosas que les puedan digamos servir como para englobar digamos un poco todo lo que es química química de suelo y físico química recuerdan ustedes que dentro de lo que son los macronutrientes en principio habíamos hablado de valores medios incluso también para materia orgánica y para variables como el caso del pH entonces vamos a recordar por ejemplo un valor de lluvia ahora queda ¿podés compartir? no no me deja compartir ni siquiera me deja abrirlo no sé qué le pasa a esto no no sé si se ve demasiado chico yo no sé porque yo les estoy compartiendo pantalla completa no sé qué está pasando profe no le hagan de presentación al de abajo si no vayan vista y pónganlo en pantalla completa digamos de las opciones ahí que está ahí arriba puede que funcione de esa manera a ver vista o sea entra en el en el archivo sí perdón ay tras que están cansados y es tarde no hay drama profe esto nos ayuda por lo menos si tal cual esperemos que los ayude no hay caso de abrir esto se tranca todo no no a ver compartir voy a abrir pero que esperen que voy a abrir primero el archivo ahí está creo que a esta altura del año ya no quieren ni funcionar ni las máquinas ni los archivos bueno vista y pantalla completa ajusto el zoom eso me están diciendo a ver vamos a probar aquí compartir vista zoom 100% así ahí está mejor es lo mismo no sé qué ocurre se ve muy pequeño se ve se ve se ve se ve se ve ahí se ve mejor se ve profe bueno se ve bastante bien bueno igual todo todo esto que les va a mostrar la profe ya lo trabajamos en clases si es repaso si no no nos fijemos tanto en los números en sí sino en en cómo hacer en el proceso en qué tener en cuenta sí y la idea es que ustedes recuerden digamos mínimamente valores medios tanto del contenido de los distintos nutrientes sí como de los macro y de los micro como también en el caso de calcio magnesio potasio de los porcentajes de saturación medios sí como para después poder interpretar recuerdan como hicimos la clase anterior donde vimos la interpretación de distintos valores de un análisis de suelo sí también les recordaba el tema del pH sí de los valores de capacidad de intercambio ¿recuerdan más o menos de lo que es la acidez la SIC efectiva ¿está? ¿me siguen? sí, profe bueno continuamos también se les puede presentar que resuelvan o que piensen en un problemita similar a este donde recuerdan ustedes que lo que hacíamos era en este caso habla de un suelo con vermiculita que tiene una capacidad para fijar potasio de 0,5 centimol cargas por kilo y les dice que tienen que averiguar la dosis de cloruro de potasio para agregar potasio que es necesario agregar para saturar esa capacidad de fijación de una de una hectárea digamos de suelo que tiene una profundidad de 30 centímetros como está acá profe disculpe creo que no se está viendo la diapositiva del problema no no se ve está en la primera diapositiva haga clic profe en la en la diapositiva segunda ya estoy en la diapositiva segunda está algo anda mal en mi computadora no sé no sé cómo hacer ahora sí ahora está en la ahora sí ahí pasó ahí corrió ahí corrió bueno sí profe disculpen se ve que hay algo en la 3 profe en la 3 o sea no está en la de suelo de mi computita ¿está? ¿tibia? sí sí es ese ejemplo ahí está ahí abrió acá si querés pasarme dejarme para compartir dale dale porque no sé qué está pasando con mi perdone disculpen ahí está mil disculpas chicos tras que estamos con la clase larguísima de clasificación la idea era que esto sea dinámico no profe no pasa nada no se lo vuelvo recuerden que ustedes mañana tienen que presentarse a rendir ¿sí? sí o sí entren todos y resuelvan lo que puedan de la evaluación pero tienen que enviarla resolver y enviar entonces con eso tienen la participación digamos concretamente nosotros podemos evaluar que estuvieron en el parcial no se olviden de eso ¿saben? todavía no vemos tu pantalla Soled profe va a ser como la vez pasada usted nos van a mandar un link por el chat exactamente vamos a subirle un link y ustedes van a entrar y van a responder todas las preguntas y es 20 minutos sobra el tiempo digamos o media hora ya eso seguramente vamos a poner media hora cosa de que algunos por ahí les cuesta por conexión o por dificultades como esta entrar digamos y comenzar y lo mismo enviarle pero el hecho es importante que ustedes todos lo puedan hacer porque parte de la regularidad bueno y más allá de resolver mientras la ingeniera trata a ver si podemos compartir más allá digamos de mostrarles cosas en la pantalla deben recordar digamos los valores medios de los distintos nutrientes macro micronutrientes cómo calcular el peso de la hectárea cómo por ejemplo a partir de un valor de materia orgánica ¿sí? cómo podíamos estimar un valor de nitrógeno por ejemplo tenemos tenemos un lote que llevamos hacemos la muestra en un estreo llevamos al laboratorio y nos dan los valores de materia orgánica pero queremos saber en qué valor qué cantidad de nitrógeno hay en ese lote cómo podemos hacer por ejemplo A ver ¿alguien se acuerda? Teniendo en cuenta profe que del 100% de materia orgánica solamente el 5% es nitrógeno Perfecto supongamos entonces que tenemos un 1% de materia orgánica en ese lote ¿cuánto sería el valor de nitrógeno total de ese suelo? ¿Usted le multiplicaría por 0,05? Muy bien ¿cuánto sería entonces el valor? Hagan el cálculo un minutito hacen el cálculo me dicen 0,05 puede ser Bueno muy bien y bueno y a partir de ese valor de nitrógeno total ¿qué pueden estimar ustedes? Porque ese nitrógeno total es el total digamos ¿no? ¿y cuál sería el nitrógeno asimilable el que está inmediatamente disponible en ese lote? ¿y eso va a haber que multiplicar por 0,025? Ah el nitrógeno total se lo multiplica por 0,025 bien 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 de ese modo entonces ustedes pueden calcular el nitrógeno que va a estar inmediatamente asimilable para las plantas a ver ¿qué otra cosa más se les puede presentar? por ejemplo en el caso de un suelo cuando se inunda ¿qué pasa con el pH de los suelos cuando se inunda? baja ¿cómo? tiende a la neutralidad tiende a la neutralidad en el caso de un suelo ácido ¿por qué lo hace? ¿qué ocurre? ¿qué pasa en ese suelo? un suelo de pH 4 pH 3 pH 4,5 ¿qué pasa? se inunda ese suelo y al inundarse hay elementos en el suelo que están oxidados ¿sí? y que al inundarse se reducen se ponen solubles en solución y entonces aumenta el pH y en el caso de por ejemplo los óxidos e hidróxidos de hierro y aluminio ¿qué pasa con el hierro? pasa de estado férrico a ferroso ¿sí? y eso hace que haya un aumento ¿sí? del pH y ese pH se va luego de varios días de inundación a valores cercanos a la neutralidad y en el caso de los suelos de pH altos ¿sí? que tienen carbonatos bicarbonatos de calcio sodio ¿qué pasa con los suelos en ese caso? se inunda esos suelos ¿y qué ocurre? aumenta digamos la concentración de dióxido de carbono claro ¿por qué aumenta? ¿qué ocurre con esos carbonatos y bicarbonatos? se van solubilizando ¿sí? van pasando a ácido carbónico ese ácido carbónico se comienza a acumular y se sigue digamos solubilizando se va formando se va se sigue descomponiendo va formando dióxido de carbono y agua y otros compuestos y entonces ¿qué pasa con esa ese aumento de ese dióxido de carbono ese aumento parcial de dióxido de carbono en el suelo provoca una disminución de ese pH del suelo y lleva a valores de pH de cercanos a 6 6.5 más o menos a ver ¿qué otra cosa podemos repasar? eso sería ah bueno ahí está la ingeniera recién por compartir y nos ocurre lo mismo y yo te diría que sigamos así se ve también pequeño ahí está mejor ahí estamos viendo Soledad bien apago en la cámara porque si no se ve que estamos saturados acá bueno o apago yo también a ver avísenme y ahí se ve Soledad ahí estamos bien bueno esto era más que nada lo que le decía hoy la profe vamos pasando rápido decime Silvia hasta dónde fueron quedando porque como yo me desconecté si hablamos y hablamos en general de esto así que podemos pasar a la siguiente aquí estábamos viendo que un suelo con verniculita tiene la capacidad de fijar potasio y en este caso y en este caso al hacerlo lo que le solicitábamos era que averiguaran qué dosis de cloruro de potasio había que agregar al suelo para saturar esa hambre de potasio digamos que tenía y con esa hectárea de suelo que tenemos ahí nosotros con esa densidad y esa profundidad digamos de 0,30 metros digamos de 30 centímetros y bueno recordar sí que una vez obtenido el peso de la hectárea tenemos que a esa cantidad de potasio en centimol carga por kilo que tiene la capacidad de fijar esa verniculita lo que lo que hacíamos era llevarla porque estos miliequivalentes o centimol carga por kilo no los podemos utilizar para hacer el cálculo de kilos por hectárea de potasio ¿no es cierto? debemos llevar esos centimol carga por kilo miliequivalentes por 100 gramos a miligramos por kilo o partes por millón para llevarlo a calcular cuántos kilos en la hectárea entonces lo que tenemos que hacer es utilizar la formulita que ya ustedes tienen que tener ya sabida digamos conocida de cómo pasar esos miliequivalentes por 100 gramos utilizando el peso equivalente del elemento que era el peso atómico del elemento en este caso dividido su valencia y eso nos permitía averiguar los miliequivalentes por 100 gramos de suelo multiplicando estos miliequivalentes por 100 gramos de suelo nosotros pasamos a miligramos por kilo o partes por millón esa cantidad de potasio y entonces tenemos cuánto potasio en partes por millón vamos a tener en ese suelo que son 195 partes por millón de potasio eso es lo que hay de potasio relacionándolo con un digamos una parte en un millón en un millón de kilos de suelo hay 195 kilos de potasio y en el peso de nuestra hectárea que son los 3 millones de kilos de esos que calculamos nosotros tenemos 586 kilos de potasio por otro lado entonces para neutralizar eso nosotros necesitamos agregar cloruro de potasio y entonces tenemos que relacionar que de ese 100% 100 kilos de potasio cloruro de potasio tiene 52 kilos de potasio entonces si nosotros necesitamos agregar 586 kilos de potasio nos va por una regla de tres simples podemos llegar a saber cuánto de cloruro de potasio vamos a necesitar agregar a ese suelo para saturar digamos esa esa capacidad de fijar potasio de ese suelo eso sería por ejemplo algo que ustedes es interesante que recuerden y que es para para edafología digamos y para siempre porque va a ser parte de lo que ustedes van a hacer de trabajo digamos en el campo una vez que se reciban hacer estos cálculos de fertilidad ahora podemos pasar a la siguiente si alguien le quedó alguna duda la idea es que nos vayan preguntando vayamos vayamos viendo digamos que dudas además de hacer este repaso así rápido digamos nosotros bueno con respecto a acidez recuerdan que la acidez podía deberse a distintos factores ¿no? podíamos tener acidez en el suelo por ¿a qué se podía deber la acidez en los suelos? ¿y en rasgos generales? presencia de hierro y aluminio en los suelos rojos en los suelos ácidos rojos la acidez es debida al aluminio ¿sí? y en otros suelos en otros casos ¿a qué se puede deber la acidez? eso es algo que ustedes tienen que repasar ¿sí? es importante que ustedes además de nosotros ahora repasar cómo cómo remediar digamos esta o por lo menos cómo hacer el cálculo para saber cuánto de calcio en este caso hay que agregar para saturar el aluminio que por encima de 2 centimón carga por kilo decimos que es intercambiable nosotros disculpenme un segundito perdón chicos se me tildó otra vez Silvia y ahí estoy de vuelta discúlpenme bueno entonces en este caso esta acidez debida al aluminio ¿sí? cómo debemos neutralizar ese aluminio con el agregado de calcio de una enmienda que tenga calcio y cómo sabemos cuánto calcio debemos agregar aplicando la fórmula de Campras que dijo que a los miliequivalentes de aluminio que había en ese suelo lo neutralizamos multiplicando esos miliequivalentes por un factor 1,5 que sale de relacionar el aluminio y el calcio ¿sí? en este caso como ustedes pueden ver acá esos dos miliequivalentes de aluminio multiplicados por ese factor 1,5 de Campras nos da tres miliequivalentes de calcio en 100 gramos que nosotros debemos aplicar a ese suelo para enmendar ese problema o solucionar esa acidez debida al aluminio entonces lo que hacemos es similar al cálculo que hicimos en el otro problemita anterior pasamos esos miliequivalentes por 100 gramos de calcio a partes por millón para llevar después a kilos por hectárea ese calcio entonces tenemos tres miliequivalentes de calcio y multiplicamos por el peso equivalente del calcio que fíjense que es el peso atómico dividido su valencia el calcio tenía como peso atómico 40 dividido su valencia 2 nos da un valor de 20 como peso equivalente entonces tres miliequivalentes de calcio por 100 gramos de suelo por 20 por 10 porque recién se recuerdan hasta el 20 son miliequivalentes por 100 gramos multiplicamos por 10 y nos da miliequivalentes por miligramos por kilo perdón o partes por millón y sabiendo el peso de la hectárea nosotros podemos decir en un millón de kilos tenemos x kilos de calcio 600 kilos de calcio entonces en el peso de nuestra hectárea que son 2 millones 400 mil kilos o 2.400 megagramos como está ahí vamos a tener x kilos de calcio aplicar ¿estamos? ¿alguna duda chicos? ¿les quedó alguna duda? aquí está ahí está mostrando la ingeniera ¿sí? se entendió está bien profe siga bueno perfecto con respecto a acidez en este gráfico ustedes pueden ver lo que llamamos poder regulador poder buffer ¿sí? en los suelos y están indicadas curvas tres curvas de distintos suelos y fíjense ustedes cómo puede variar ese poder buffer de acuerdo a las características del suelo ¿qué era lo que hacía que un suelo tenga un alto poder un buen poder buffer ¿sí? el porcentaje de materia orgánica el porcentaje de materia orgánica ¿y qué más? ¿qué más? la arcilla la arcilla ¿y qué son la materia orgánica y la arcilla? son coloides recuerden coloides del suelo coloides inorgánicos y orgánicos entonces cuanto más coloides tenga el suelo es decir cuanto más materia orgánica más arcilla tenga mayor va a ser ese poder buffer es decir mayor va a ser ese poder de no modificar su pH al recibir agregados digamos de alguna sustancia tanto ácida como básica ¿estamos? ¿y por qué es importante esta propiedad del suelo este poder regulador? a ver ¿quién me sabe decir? es para que no digamos fluctúe demasiado al agregarse algún tipo de de compuesto que pueda modificar la acidez del suelo o la alcalinidad muy bien muy bien Diego así es entonces ante el agregado supongamos de un fertilizante ¿sí? o de aguas ¿sí? que tengan que no sean buenas o por ejemplo de algún fitosanitario o vertido de residuos ¿sí? ese suelo que tenga un mayor poder buffer va a tener mayor capacidad ¿sí? para no modificarse digamos y mantener sus propiedades bien continuamos soledad bien entonces otro tema que es importante también que es recordar el tema de los suelos que podían tener excesos de sales en solución o bien un contenido de sodio elevado ¿sí? hablamos de cuando es sodio elevado un porcentaje de saturación de sodio y también respecto del sodio también podríamos hablar de la relación de absorción de sodio RAN estos dos parámetros un exceso de sales en solución que se puede conocer por medio de la conductividad eléctrica y el porcentaje de sodio intercambiable o elevado porcentaje de sodio intercambiable nos permitían conocer si el suelo era salino si era sódico o si tenía ambas características entonces al hablar de la conductividad eléctrica ¿cómo debía ser para que el suelo sea salino? mayor a dos mayor a dos mayor a dos recuerden ustedes siempre cuando hablamos de la relación suelo-planta ¿sí? si no si es para clasificación ¿sí? se les dice siempre que es cuatro de cismen por metro de conductividad eléctrica y quince por ciento de sodio intercambiable bien entonces en eso en esas dos condiciones vamos a tener mayor de dos de cismen un suelo salino ¿sí? y si tiene más del quince por ciento de sodio intercambiable sódico si tiene ambas ambas cualidades digamos tiene mucho sodio más del quince por ciento y además tiene más de dos de cismen por metro va a ser salino sódico ¿estamos? también recuerden cuando hablamos de valores de de suelo salino digamos de conductividad eléctrica cuando hablamos de muchas sales también se puede decir que tienen que tener cero uno por ciento de sales para que el suelo sea salino suelo salino significa que hay mucho cantidad importante de sales de tipo de cloruros sulfatos cloruros mayoritariamente de sodio de magnesio sulfatos también de las mismas de las mismas de sodio de magnesio y en el caso de los suelos sódicos va a haber va a haber seguramente algo de estas sales pero mayoritariamente va a haber carbonatos y bicarbonatos de sodio de magnesio de calcio y bueno cuando están combinadas ambas de estas vamos a tener propiedades tanto salinas como sódicas en el caso de los suelos salinos ¿qué afectan los suelos ese alto contenido de sales ¿qué afectan? ¿la estructura? Sí, sí Sí, fíjense que este cuadro básicamente les va a servir a ustedes para clasificar ¿sí? y para también integrar los temas estaba muy bien lo que decía de la estructura fíjense que acá tenemos varias variables dentro de un mismo cuadro ¿no? pero las unidades o las variables que más nos interesan ¿cuáles serían? las que hacen las que hacen el corte ¿no? la conductividad el pH el pH el pH el pH el pH y el pH ¿sí? estamos entonces eso le tiene que quedar grabado chicos y si hablamos de suelos sódicos ¿cuál es el problema? mucho sodio en el suelo ¿qué hace el sodio? es un cation dispersante por excelencia ¿qué ocurre? y va a perder la gestión ¿va a perder cómo? que formar la la estructura lo dispersaba y lo formaban tipo rombos en la parte superior digamos dispersa el sodio es un agente dispersante es decir que hace que la estructura que la estabilidad de esa estructura se amara digamos se destruye la estructura ¿sí? yo tengo que es una estructura pobre porque desflocula exactamente eso es lo que estamos diciendo ¿ok? dispersa ¿sí? desflocula separa ¿sí? destruye lo que hay de estructura al supongamos un suelo ir incrementándose ese contenido de sodio incluso hay en en los horizontes donde hay altos contenidos de sodio también hay altos contenidos de arcilla ¿sí? y entonces las estructuras son de tipo prismática y si se va evolucionando ¿eh? en ese suelo puede llegar a tener lo que decían uno de sus compañeros recién esa forma digamos de columna en las cabezas de esos prismas se produce una dispersión digamos de las arcillas ¿sí? incluso suele haber a veces sorreaduras de materia orgánica que también todo eso se va a dispersar y se redondean esas cabezas de los prismas ¿sí? y en el caso de los suelos salinos alta conductividad eléctrica ¿cuál es el problema en el suelo? ¿hay problema de estructura en esos suelos o no? no, no hay no hay problema sales en el suelo ¿eh? hay está comprimida esa doble capa entonces va a haber una buena estructuración ¿cuál es el problema en el suelo cuando hay mucha sal? el efecto osmótico el efecto osmótico ¿qué significa eso Martín? en palabras no puedo absorber no puedo absorber el agua hay una claro hay una competencia ¿eh? de ese por parte del suelo y la raíz del suelo claro por el agua ¿eh? con las plantas bien pasamos entonces soledad ¿sí? esto ya lo hablamos ya lo conversamos recién mientras vos te volvías a conectar así que podemos pasar a la siguiente soledad bueno ¿qué pasa entonces acá? ¿qué está graficado acá? tenemos en esta gráfica en la ordenada ¿cómo se encuentra fijado este nutriente que es el fósforo y en las abscisas el pH fíjense ustedes ahí la ingeniera les va a a explicar bien qué pasa con el fósforo fíjense en este gráfico y ahí sí presten atención a lo que le decía la profe recién que les decía esto que está acá y que no está escrito ¿no? esto es fijación fijación y fíjense que ustedes tienen muy alta alta, media y baja y que es fijación del fósforo con los distintos elementos en el suelo como ya habíamos hablado fíjense que es la disponibilidad de los nutrientes respecto al pH ¿no? en este caso es la fijación del fósforo respecto al pH ¿me siguen en el cursor o no? sí se ve sí se ve fíjense que hasta un pH de 5,5 aproximadamente o bueno mejor dicho entre 3 y 5 viene bajando ¿no? la fijación pero el fósforo va a estar fijado con el hierro después va a estar fijado fuertemente por el aluminio y acá como ya vieron recién en lo que es acidez ¿cuánto decíamos nosotros que mirábamos que pH mirábamos para decir que podíamos tener problemas de aluminio? que por ahí yo les había comentado que en el laboratorio es como una norma de decir si el suelo tiene este pH sí o sí va a determinación de aluminio ¿se acuerdan? 4,5 ¿cómo? 4,5 ¿dónde tenemos la máxima disponibilidad la máxima fijación del aluminio con el fósforo? 5 5,5 entre 5 5,5 exactamente a partir de ese pH fíjense que ya va bajando la fijación ¿sí? va bajando la fijación con el fósforo con el fósforo donde entre este pH entre 6,5 y 7,5 fíjense que tenemos la máxima disponibilidad ¿por qué? porque tenemos la mínima o la más baja fijación con el hierro y con el calcio para el lado de de la basicidad ¿no? de los pH más altos ¿sí? y fíjense ¿qué pasaba acá? después que también es pregunta de examen y por ahí no nos saben contestar porque acá baja ¿sí? esta fijación del fósforo por el calcio y se vuelve disponible acá el fósforo ¿con quién va a estar disponible acá? ¿qué nutrientes ¿qué elemento? ¿cómo? ¿magnesio? no recuerden que cuando vimos calcio y magnesio dijimos que calcio y magnesio prácticamente van juntos de la mano sí en distintas proporciones pero siempre van juntos después de este pH ¿cómo? puede ser que sea con molipeno con el sodio con el sodio forma sales solubles con el sodio y vuelve a estar disponible vuelve a estar disponible el fósforo pero ya pH mayores a 10 donde no vamos a poder utilizarlo ¿sí? por eso cuando les consulten o les pregunten ¿cuál es la máxima disponibilidad de fósforo respecto al pH? ustedes ¿qué van a decir? entre 6.5 y 7.5 ¿sí? cercano a la neutralidad donde tenemos la menor fijación por los elementos del suelo ¿estamos hasta ahí? ¿estamos chicos? después de esto recuerden estos problemitas o estas consignas que las tienen en la guía de trabajos prácticos también fíjense que se les da un porcentaje de materia orgánica con una determinada densidad aparente y ustedes tienen que calcular cuánto en este caso el nitrógeno total cuánto nitrógeno total van a tener considerando que tienen 1,8% de materia orgánica en esos 20 centímetros de suelo recuerden que había una relación de la materia orgánica con el nitrógeno que era ¿cuánto? el 5% el 5% de la materia orgánica la consideramos como nitrógeno total ¿siempre? en todos los casos ¿sí o no? ¿cuándo no podían usar esta relación ustedes? ¿cuándo el suelo es fertilizado en un tiempo reciente? claro muy bien exactamente exactamente bien ahí entonces para calcular cuánto tenemos de nitrógeno lo que hacemos es hacer siempre el peso de la hectárea primero para saber cuántos miligramos de suelo tenemos perdón megagramos de suelo toneladas tenemos teniendo en cuenta la densidad aparente después sacamos el porcentaje de materia orgánica perdón ¿cuántos kilos de materia orgánica me representan ese porcentaje y después se saca cuánto de eso de esa materia orgánica me representa el 5% que sería el nitrógeno total ¿sí? hay varias formas de hacer este problema lo resolvimos en clase de distintas maneras podían calcularlo directamente de arriba sacando el 1,8% el 5% del 1,8% y ya tenían el valor y hacían más directo el cálculo ¿no? creo que eso era o profe si es eso más o menos es todo si les quedó alguna lo que tenga que ver con nutrientes ya lo repasamos al principio con todos estos traspies pero en general recuerden siempre son los valores medios los que se les pide recuerden que cuando hablamos de cuando hablamos en unidades de centimol carga por kilo estamos hablando de contenido y cuando hablamos en porcentaje de cada uno de los nutrientes normalmente estamos hablando de porcentaje de saturación en el complejo de cáncer ¿sí? ¿cuánto de ese cuánto de ese cation vamos a encontrar en el complejo de cáncer ¿sí? siempre recuerden los valores medios no se no se enloquezcan con aprenderse todos los valores porque estas tablas existen en todos los libros en todas las publicaciones y en toda la revista lo que tienen que tener es a ustedes este razonamiento digamos estos cálculos que son básicos que después van a tener que hacer otros más pero en general digamos teniendo las tablas el análisis de suelo del laboratorio ustedes puedan saber ah tiene tal porcentaje de saturación de calcio de magnesio de potasio está equilibrado eso no tiene relación o no eso es lo que ustedes tienen que llegar al finalizar la materia digamos a poder tener ese criterio digamos formado bueno estamos chicos si